La situación de los desplazados forzosos agudiza día tras día. Mientras exista un usurpador en Miraflores, la situación de las familias venezolanas sigue siendo deprimente. La escasez de alimentos, medicamentos, la escasez de oportunidades obliga a centenares a seguir continuando la salida del territorio venezolano. Con la pandemia del COVID-19, las fronteras del mundo están cerradas. Por lo tanto, obligan a los venezolanos a salir por tranchos irregulares, por las conocidas trochas. No solamente en la frontera con Colombia, sino en la frontera con Brasil, nuestra frontera marítima con Trinidad y Tobago. Hemos visto cómo las tragedias siguen siendo titulares en el mundo. El pasado 27 de enero, en la zona de frontera entre Arauca y Venezuela, la Marina Colombiana volcó canoas de migrantes venezolanos que huyen del territorio. Huyen del territorio buscando comida, buscando alimentos, buscando medicamentos, buscando oportunidades. Pero ya hasta para poder ingresar a Colombia es una odisea. Es por eso que traigo a la Cámara esta situación que agudiza, insisto, no solamente en los pasos fronterizos con nuestro país, sino que se traslada a las fronteras entre Ecuador y Colombia, entre Ecuador y Perú, entre Perú y Chile. Y así se repite, lamentablemente, la violación sistemática de los derechos humanos que no se detiene al cruzar la frontera, sino que se agudiza también, lamentablemente. Es por eso que creo que esta Cámara debe hacer todos sus buenos oficios entre el Grupo de Lima, entre los gobiernos aliados de la América Latina para evitar la violación sistemática de derechos humanos, la trata humana de nuestros adolescentes, de nuestros niños, que están terminando en manos de las mafias, en narcotráfico, en manos de las mafias transnacionales, que se aprovecha de la vulnerabilidad de nuestros hermanos paisanos que salen del territorio y que, lamentablemente, la tragedia sigue agudizando. Es por eso que creo que nuestro comisionado de Relaciones Exteriores, nuestro presidente, debe hacer todos los oficios, con urgencia, con pertinencia, ante Naciones Unidas. ACNUR se debe abocar para velar por la integridad. E insisto, llamar a los gobiernos del Grupo de Lima, a los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Perú, para minimizar los impactos de violación de derechos humanos, para minimizar las militarizaciones de la frontera que solo obligan a los venezolanos a seguir pasando por pasos irregulares. Que esté en las fronteras cerradas no limita que los venezolanos huyan del país. Al contrario, el aumento de desplazados forzosos se incrementa día tras día y no tiene ni controles de bioseguridad de la pandemia del COVID-19, ni hay controles por ningún organismo multilateral que nos dé garantía, que dé garantía a los venezolanos de respetarles sus derechos y sus derechos fundamentales. Es por eso que, alerto, levanto la voz en esta cámara y le pido a todos mis colegas parlamentarios que le demos la voz dentro y fuera del país para que se detengan las violaciones y no se repitan incidentes como el de la Arauca el pasado 27 de enero, ni como en la frontera de Ecuador, Perú, Chile, ni en ninguna frontera donde haya un venezolano desplazado. Insistimos, el venezolano no es un migrante, el venezolano es un refugiado que huye de una guerra asimétrica que tiene Nicolás Maduro oprimido al pueblo y esclavizado. En Venezuela, la crisis de refugiados este 2021 será más grande que la crisis de Siria, donde ha existido un conflicto bélico por décadas. En nuestro país no hay una guerra convencional, pero sí hay un modelo político que obliga al pueblo venezolano a huir de nuestro territorio y hay que reconocer y hacer todos nuestros oficios para que se reconozca el estatus de refugiados a todos los desplazados por sosos venezolanos que hoy están en América Latina. Gracias.